La compañía japonesa VAAC ha desarrollado una inteligencia artificial que es capaz de detectar a los ladrones aún antes de que actúen. Para este fin, el sistema evalúa las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad buscando comportamiento sospechoso. Una vez que ha encontrado a alguien que se ajusta a los patrones establecidos, alerta a los empleados a través de una aplicación móvil para que estos puedan controlar la situación. La inteligencia artificial no realiza predicciones infalibles. En una gran cantidad de casos puede que nada suceda. La presencia de los empleados puede hacer que el ladrón evite tomar riesgos. También puede ocurrir que simplemente se trate de un falso positivo en el que un ciudadano honesto realizó movimientos que a menudo se asocian al comportamiento de un ladrón. La tecnología de VAAC ha sido puesta a prueba en una docena de negocios en Tokio. El objetivo de la empresa es alcanzar los 100.000 locales durante los próximos años. Una de las ventajas con la que cuenta esta tecnología es que una gran parte del hardware necesario para su implementación son las cámaras de seguridad que ya suelen estar presentes en los establecimientos comerciales. La detección de posibles ladrones en las tiendas minoristas usando inteligencia artificial podría ser un gran negocio. Los robos en estas instalaciones suponen pérdidas anuales mil millonarias.